En un análisis un poco más promenorizado de este primer año de Gobierno, de las tres derechas en Linares y, además, un análisis también del Gobierno municipal a nivel y a escala provincial y, lógicamente, también desde el punto de vista de la Diputación Provincial de Jaén. Por eso nos acompaña hoy Paco Reyes, ya lo sabéis, él es el presidente de la Diputación Provincial, también el secretario general del PSOE de Linares. Paco, bienvenido, está en tu casa, lo sabe siempre, bien recibido. Y, además de agradecerle a él la información que nos va a trasladar, en un momento agradecer también que hoy nos acompañe aquí, pues buena parte los veis de los compañeros y compañeras del Grupo Municipal del PSOE de Linares. Y es que se han cumplido hace muy pocos días el primer año de Gobierno de los ayuntamientos y se ha cumplido el primer año de Gobierno de las tres derechas aquí en la ciudad de Linares. Hemos cumplido un año, y la gente lo llama así, del Gobierno de los tres alcaldes. Y hay que hacer una reflexión de cómo accedieron al Gobierno estos tres alcaldes. Y es que a veces lo decimos, parece a veces en tono de sorna, pero más allá de la sorna, lo que es una realidad es que los tres partidos rompieron su programa electoral. El programa electoral del PSOE es un programa electoral todavía vigente. Nosotros, de hecho, trabajamos día a día con el grupo municipal, con los grupos de trabajo internos dentro del partido, con ese programa, como una guía de hacia dónde queremos llegar. Para eso vale la política, como una herramienta de transformación de la sociedad. Sin embargo, Ciudadanos, el Partido Popular y CILUS, ese mismo día, cuando tomaron posesión del ayuntamiento de Linares, rompieron sus programas electorales electoral, sus programas electorales, y los tiraron en una papelera del paseo. Lo podéis ver allí en cualquier papelera. Además, lo hicieron con un acuerdo en el que lo importante para ellos no era la ciudad de Linares. Lo importante para ellos –y también lo sabe la ciudadanía de Linares, no estoy diciendo nada nuevo– era el pacto económico al que llegaron. Estos tres alcaldes, lo sabéis, tienen un salario equivalente, cada uno de ellos, y lo que es peor de todo compraron la alcaldía de la ciudad de Linares con el dinero de todos y todas las Linares. Se ha hablado mucho de los salarios que tienen estos tres alcaldes y se ha hablado también menos, pero se ha hablado de los salarios que tienen los tenientes de alcaldes y los salarios que tienen algunos de los concejales. Nunca, como ahora, en este ayuntamiento había habido unos salarios tan elevados. Hicieron un acuerdo, además, en el que los ciudadanos, que es lo importante, quedaron absolutamente relegadas a las políticas de este ayuntamiento. Además, las políticas de este ayuntamiento quedaron también en manos de los intereses de unos pocos en la ciudad de Linares. Y eso también lo sabe cualquier persona que me esté viendo o que me esté escuchando ahora mismo. Lo hemos visto en todo este año, en estos doce meses. Ninguno de los tres alcaldes recibe en su despacho a los vecinos. Una circunstancia absolutamente anormal, que no se había dado en ningún año de la democracia en Linares. Podéis hacer la prueba. Cualquier persona que esté escuchando puede intentar llamar al ayuntamiento y solicitar una entrevista con el alcalde. Verá la respuesta que recibe, o con el primer teniente de alcalde o con la segunda teniente de alcaldesa de Linares. Veréis cómo es imposible que os reciba. Tampoco ninguno de los tres alcaldes, y esto es realmente preocupante, recibe a empresarios. Nosotros hemos mantenido reuniones con empresarios. De hecho, aquí estuvo la ministra de Industria, que lo pudimos mantener aquí en Linares durante este año, hace ya algunos meses, como recordarás, Paco, una reunión con algunos de los principales empresarios y empresarias de la ciudad de Linares. Y algunos de ellos nos trasladaron a aquella reunión, y con hecha posterior también, que no habían podido entrevistarse con el alcalde. Es más, hay incluso una empresa que nos comunicó hace pocos días que, puesto que el alcalde no le recibe y no conoce los problemas que tiene, están en vías de trasladarse a otro municipio de la provincia, por cierto, bastante cercano. Y que ese municipio, haciendo bien las cosas, sí está consiguiendo en los últimos meses y en los últimos años que nuevas empresas se instalen en su término municipal. Nosotros hemos visto, como lo ha visto también la ciudadanía, que no tiene ni iniciativa política ninguna. Y nosotros, desde el PSOE, desde este partido, sí que la tenemos. De hecho, nosotros estamos marcando las pautas, el cronograma, la forma de trabajo a ese equipo de Gobierno. Y eso lo saben ellos, lo saben Ciudadanos, lo sabe el Partido Popular y lo sabe CILU. Y también lo saben los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento, que nos lo vienen diciendo habitualmente en el ayuntamiento. Confían más en nosotros que en el propio equipo de Gobierno. Pero, sobre todo, quien lo sabe y también lo vemos nosotros cada semana en las reuniones que tenemos de trabajo con las diferentes asociaciones de Linares, son los ciudadanos y ciudadanas de aquí, de nuestra ciudad, que confían en nosotros, que nos piden a nosotros que llevemos las iniciativas al Pleno, que llevemos iniciativas a las comisiones y que, como hemos visto, y ahora después me podré referir a ello, se aprueben las propuestas nuestras en el Pleno, puesto que el equipo de Gobierno no es capaz ni siquiera de tener la mínima sensibilidad con la ciudadanía para recoger su inquietud. Y nos preocupan algunas cuestiones profundamente. Nos preocupa la falta de democracia que hay en el ayuntamiento de Linares. Esto, decirlo en el año 2020, puede parecer una broma. Sin embargo, no es ninguna broma. Por primera vez, en la historia democrática de este ayuntamiento no están los partidos que no forman parte del equipo de Gobierno, los partidos que llaman de la oposición, no están en la junta de Gobierno del ayuntamiento. Yo me imagino, Paco, que si nosotros en la diputación no tuviésemos a los partidos que no están en el equipo de Gobierno en la diputación, se echarían la mano a la cabeza allí, ¿verdad? Y harían reprimiendas hacia ti como presidente y también hacia nosotros como equipo de Gobierno por no dejarles participar en las decisiones más importantes que se toman en una institución, en este caso municipal, o como es en el caso de la diputación, una institución municipal, pero de carácter provincial. No se responden, y esto es muy importante, porque me voy a referir ahora incluso en términos legales a esto, a las preguntas formuladas en el pleno. La habréis visto vosotros y vosotras desde los medios de comunicación, como nosotros habitualmente, cuando intervenimos en los plenos en apartado de ruego y preguntas. Hacemos preguntas, hacemos ruego y no se nos responde. No se nos responde a la petición de información que hacemos por escrito y a las preguntas que hacemos por escrito. Ese incumplimiento del ROF es tan serio como que ha habido el caso de algunos alcaldes que se han visto inhabilitados en su mandato por no responder. Y nosotros ya hemos solicitado un informe al secretario del Ayuntamiento, que, por cierto, está próximo a concluir ese informe, donde se les advierte a los mal llamados equipos de Gobierno y, además, mal avenidos, como voy a referirme a continuación, de que ese incumplimiento puede llevar consigo la inhabilitación política. También nos preocupan algunas otras cuestiones, que no se ven así en lo público, pero que desde dentro del Ayuntamiento sí empezamos a ver y, además, empiezan a dilucidar las asociaciones. Por un lado, es que los tres grupos están absolutamente rotos entre sí, no tienen comunicación, prácticamente, entre ellos. Se traicionan, además, continuamente, y lo dice esta persona, que es el portavoz del Grupo Municipal Socialista. A nosotros hay compañeros y compañeras de la Corporación Municipal, que no son de nuestro partido, que fueron parte del equipo de Gobierno, que nos trasladan información sobre esa ruptura y sobre esas traiciones. No hay coordinación absoluta dentro del equipo de Gobierno. Y, además, en este año hemos visto algunas circunstancias que son las que realmente preocupan a los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Fijaos que hay un dato que es realmente estremecedor. Desde hace doce meses, en la ciudad de Linares hay 1.700 personas paradas más que antes de que comenzase este equipo de las tres derechas a gobernar. 1.700 personas paradas más. Y veníamos de unas cifras de paro realmente alarmantes. Y lo digo yo y lo dicen ellos, porque lo dicen también los datos oficiales con los que trabaja el Ayuntamiento de Linares. Pero también lo dice el SAE o lo dice el SEPE. Y fijaos que estos venían a salvar del paro a las ciudades de Linares. Venían, además, de entidades privadas o semiprivadas en las que venían de hacer alarde de haber gobernado la ciudad desde el oscurantismo o desde atrás y que había dado resultado. Está claro que no ha dado resultado ni desde atrás, por los años de antelación, ni en la actualidad. 1.700, lo repito, paradas más en la ciudad de Linares desde hace un año. Ha aumentado también la pobreza. Lo veíamos en la Comisión de Servicios Sociales, especialmente la pobreza infantil. Linares se ha situado entre uno de los municipios con mayor tasa de pobreza infantil y con mayor tasa de riesgo de pobreza y de exclusión social. No hay directriz política ninguna en los servicios sociales en el Ayuntamiento de Linares. Lo repito, no hay directriz política ninguna en los servicios sociales del Ayuntamiento de Linares. Se torpedean constantemente las ayudas a las familias, especialmente las que vienen de fuera, las que vienen, por ejemplo, del Gobierno central. Lo estamos viendo en estos días con el torpedeo que hay con respecto a las solicitudes del ingreso mínimo vital. El Ayuntamiento de Linares no está haciendo nada para facilitar a las familias ese ingreso. Es más, os invito a cualquiera de vosotros o a cualquiera de las personas que me esté escuchando o oyendo a llamar por teléfono y a solicitar una fecha para poder acceder a la OA, la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Linares, y veréis la fecha que están dando. Hoy, esta mañana, que yo he hecho la prueba, están dando la fecha para el día 17 de julio. Y fijaos que el 15 de junio fue cuando se inició administrativamente el trámite para solicitar el ingreso mínimo vital. Y están dando hoy a la gente que necesita esos ingresos fechas para el 17 de julio para que puedan solicitar los papeles, no para que se los den, para que los puedan solicitar. Más de un mes de retraso. No hay política alguna tampoco de igualdad, y esto es una cuestión que nos preocupa especialmente al Grupo Municipal Socialista. Se han quitado todas las subvenciones a las asociaciones de mujeres. Además, lo visteis vosotros. Ya la Junta de Andalucía también recortó a todas las asociaciones. Una cuestión que es realmente preocupante y que nos hemos solicitado en varias comisiones, que se reúna el Consejo de la Mujer en la ciudad de Linares. Ya llevamos más de un año, el tiempo de mandato del anterior equipo de Gobierno y el tiempo completo de este equipo de Gobierno, sin que se reúna el Consejo de la Mujer. No hay política ninguna de ordenación del territorio. Al final me voy a referir al número de reuniones que ha habido, por ejemplo, para hablar del nuevo PGO. La política de personal del ayuntamiento es absolutamente un caos. Mañana tenemos un comité de seguridad y salud en la que se va a poner en evidencia de nuevo la incapacidad política del concejal responsable del área de personal de este ayuntamiento, con problemas que le vienen encima. Además, mañana por la mañana lo vamos a descontatar muy serios y que le pueden meter en un lío de carácter jurídico incluso. Pero eso sí, y lo hemos visto también nosotros del Grupo Municipal Socialista, en el área de personal, cuando hay contrato, sí se beneficia a algunas personas, especialmente a amigos del equipo de Gobierno. Nunca antes había estado peor el servicio de deporte del ayuntamiento de Linares que actualmente, nunca antes. Lo veremos también mañana en el comité de seguridad y salud, y lo vimos la semana pasada en la mesa de personal del ayuntamiento. Los sábados y domingos, los fines de semana, están cerradas todas las instalaciones deportivas de la ciudad de Linares. No hay personal para abrir los fines de semana las instalaciones deportivas en la ciudad de Linares. Y hay algunos días en los que un solo técnico del ayuntamiento está encargado de San José, de Mariano de la Paz y de Linarejo. Y va con su vehículo abriendo y cerrando cada una de las instalaciones para que los jóvenes, las personas mayores, los hombres y las mujeres, los niños puedan hacer deporte en nuestras instalaciones deportivas. Una cuestión que es realmente preocupante. Lo solicitábamos, nosotros además lo llevábamos nuestro programa electoral, es que por fin llegásemos al siglo XXI y se pudiese reservar la pista de atletismo, la pista polideportiva, mediante una aplicación móvil. Y lo ha hecho el equipo de Gobierno, pero lo ha hecho privatizando ese servicio, dándoselo a una empresa privada que es quien gestiona el alquiler de las pistas deportivas. Y me pregunto también, y nos preguntamos desde el Grupo Municipal Socialista, dónde está la promesa de la pista de los 400 metros. ¿Dónde está? Ya vimos cómo se engañó a los deportistas de esta ciudad. Aquí en la sala hay deportistas, tanto en el Grupo Municipal como también en los medios de comunicación, que se vieron ofendidos porque se manipuló una reunión para engañarles. Y desgraciadamente, a día de hoy, incluso después de haberles engañado, no han comenzado ni siquiera en la obra para la reparación de la pista de atletismo, que tiene 250 metros. Desde el punto de vista comercial, pues se ha permitido una cosa en la ciudad de Linares que es realmente alarmante, que es que se ha primado a las grandes cadenas en decremento del comercio local. Y fijaos que, precisamente, una de las personas encargadas del área de comercio venía de una institución que se encarga de los comerciantes locales. Se va a abrir aquí, a pocos metros, un líder. Pusieron la primera piedra hace pocos meses y, además, vinieron los trece concejales del equipo de Gobierno a poner esa piedra. Sin embargo, otro supermercado, el Aldi, anunció una semana, hace solo una semana, que se va a cerrar y no hemos visto a nadie preocuparse por los trabajadores y trabajadoras. Nosotros sí hemos podido hablar con los trabajadores y trabajadoras y lamentamos esa situación. Pero lo único que hemos hecho en estos días ha sido escuchar al alcalde, que tiene un A debajo de la manga, que no sabemos si dentro de tres semanas, de tres días, de tres años o de tres decenios va a anunciar que viene otro supermercado. Pero a esos trabajadores y a esas trabajadoras del Aldi nadie del equipo de Gobierno se ha puesto en contacto con ellos. Podemos hablar también de Santana, estos que venían también a reformular y a instalar nuevas empresas en la factoría de Santana. Pues ni una sola nueva factoría, ni una sola fábrica, ni una sola nueva empresa en la factoría de Santana. Sí se han abierto dos nuevas empresas en la ciudad de Linares y me agrada que esté aquí el presidente, porque, mira, con este pasado mes de mayo, curiosamente, en la ciudad de Linares se crearon 64 puestos de trabajo. De los 64 puestos de trabajo, 62 los crearon dos empresas, Etropo y Directa en Metal 3D, con la subvención de más de un millón cuatrocientos mil euros que venía del área de empleo de la Diputación Provincial de Jaén. Por lo tanto, incapacidad absoluta de crear puestos de trabajo en la ciudad de Linares y capacidad absoluta, mil setecientos más desempleados en un año de destruir empleo en la ciudad de Linares. Lo que es más preocupante de Santana. Venían también contando que, de la mano de la Junta de Andalucía, se iba a acabar el ferrocarril del ramal de Badollano. Pues en este año y medio de la Junta, en este año del Gobierno de la Estrada de la Echa en la ciudad de Linares, no se ha hecho nada en esa obra. Nada, absolutamente nada. Está la obra tal y como la dejó el Gobierno socialista. Lo que es más preocupante de todo, han perdido absolutamente el crédito ante la ciudadanía de Linares. Y eso sí que es una cuestión preocupante. Es una cuestión preocupante porque sí que hay otras personas dentro de la corporación municipal que están trabajando. Y yo me puedo referir a qué es lo que hemos hecho nosotros, a qué es lo que ha hecho el Grupo Municipal Socialista. No hemos parado de trabajar ni un solo día. Nos reunimos todas las semanas con asociaciones de aquí de Linares, tanto asociaciones de vecinos como asociaciones de salud, como asociaciones de bienestar social, como asociaciones deportivas, como clubes deportivos. Estamos en la calle, estamos hablando con la gente. Recibimos aquí en la sede a los vecinos y recibimos también las visitas de algunas asociaciones. Pero lo que es más importante, nosotros nos acercamos a las asociaciones, estamos en la calle para conocer los problemas de las personas. Hemos llevado al Pleno del Ayuntamiento de Linares más propuestas que el propio equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Lo podéis comprobar en los órdenes del día. Hemos llevado a nosotros, desde la oposición, marcándoles el calendario, el cronograma, las formas de actuar, más propuestas que el propio equipo de Gobierno. Permitidme que os recuerde alguna. La primera a la que me quiero referir es al refuerzo de los servicios sociales. Una moción que llevamos en el mes de octubre del año pasado. Una moción sobre la recuperación del mercado de Santiago, que este equipo de Gobierno también tenía la propuesta de hacer un nuevo proyecto para el mercado de Santiago. Y fuimos nosotros los que le tuvimos que instar a hacer un concurso de ideas para ver qué se hacía con el mercado de Santiago. Que, por cierto, Paco, en pocos días ya ha concluido la subvención que entregamos desde la Diputación Provincial para mantener el edificio en pie. Y este equipo de Gobierno ya en un año no ha hecho absolutamente nada. Y no sé si vamos a tener que continuar de alguna manera apoyando al Ayuntamiento de Linares, que supongo que será lo más sensato, porque, desde luego, nosotros no permitiremos que el patrimonio histórico de la ciudad de Linares quede en manos muertas y quede en ruina, como está permitiendo este equipo de Gobierno. Una moción de apoyo a la plataforma de pensionistas de la ciudad de Linares. Una moción también de apoyo al ferrocarril en la ciudad de Linares. Y a esa moción, curiosamente, el equipo de Gobierno votó no. Y pensáis que nosotros esa moción se la trasladábamos al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Andalucía. Y este equipo de Gobierno, tapándole la vergüenza a la Junta de Andalucía, votó no a la mejora del sistema ferroviario en la ciudad de Linares. Una moción de la creación del observatorio económico y social de la ciudad de Linares. Y esta moción, que parece también una moción LASA, una moción muy, muy importante, porque nos permite conocer cómo es el estado, la fiebre en cada uno de los días de la ciudad de Linares. Interconectar los datos económicos, sociales, de empleo, y desde esos datos, con una visión objetiva, poder formular proyectos de futuro para la ciudad de Linares reales. Os pongo un ejemplo. Hace poca fecha se aprobaron las medidas económicas del plan reactiva de Linares, sin tener ni idea por parte del equipo de Gobierno cuál es la situación sociolaboral, económica y familiar en la ciudad de Linares. Lo hemos visto, se apoyaron y se aprobaron una serie de ayudas que no han llegado ni a la mitad de los solicitantes, cuando eran ayudas no por concurrencia competitiva, sino por orden de ingreso en la plataforma del ayuntamiento. Que, por cierto, la plataforma del ayuntamiento también es para que le echemos un vistazo. Que aparecen algunos concejales que hacen ya dos mandatos que no son concejales y aparecen todavía como ostentando algunas de las áreas del ayuntamiento. Os invito también a que lo hagáis. Presentamos también una moción para el mantenimiento de los aljibes y de las casas de bombeo por parte de la empresa pública Linaqua. Y, de hecho, se llevó adelante. Hace pocos días pudimos visitar y el equipo de Gobierno presentó la subsanación de los problemas del aljibes de la Malena. Pues esta moción la hemos propiciado nosotros, pero está coja todavía por dos cuestiones. Una, porque se aprobó la revisión y el mantenimiento de los otros 17 aljibes que hay en la ciudad de Linares. Y dos, porque el mantenimiento debe hacerse cargo la empresa pública Linaqua. Y ya lo saben los vecinos del barrio de la Malena que eso no ha sucedido. De hecho, nos dijeron a nosotros y han amenazado al propio ayuntamiento con ir y entregarles las llaves. También presentamos una moción de defensa de la oficina de la Agencia Tributaria de Andalucía. Recordadlo, como votaron que no los miembros del equipo de Gobierno, que no a que la habían quitado la Junta de Andalucía. Pues esa agencia tributaria ya no existe en la ciudad de Linares. Tenemos que ir a Marto a solucionar nuestros problemas tributarios. Fíjate, Paco, que yo soy el diputado de gestión y recaudación y tenemos distribuidas diez oficinas por toda la provincia, para que cualquier ciudadano o ciudadana de la provincia, a solo veinte o veinticinco minutos de su casa, pueda acercarse a solucionar sus problemas tributarios. Pues nosotros, desde Linares, tenemos que ir a Marto para solucionar nuestros problemas tributarios relacionados con la Junta. Una moción también de apoyo a la ITI. Y, además de eso, nosotros vamos a seguir trabajando y lo vamos a seguir haciendo de la mano de los vecinos, como he dicho antes, y vecinas de la ciudad de Linares y también de las asociaciones. Tenemos aquí, dentro de nuestro partido, grupos de trabajo. Hemos hecho algunas cuestiones que próximamente vamos a presentar. Mañana, de hecho, se va a presentar ante los medios de comunicación la guía de recursos sociales de la ciudad de Linares, pero me voy a referir a la redacción de un plan de empleo local en el que hemos trabajado en los últimos meses, con los datos objetivos que nosotros, puesto que no está trabajando en el observatorio económico y social, hemos ido obteniendo de la diputación, a través de ese observatorio económico, del propio SAE, del propio SEPE y de las otras administraciones del Estado. Como digo, un plan de empleo local. Una guía de recursos de bienestar social, que es la que vamos a presentar dentro de un rato a la asociación y mañana a los medios de comunicación. Una guía, y esto es muy importante, de protección de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento y, especialmente, para los trabajadores y trabajadoras que lo hacían telemáticamente. Daos cuenta que ya estamos presentando proyectos que tendría que ser el propio equipo de Gobierno del ayuntamiento que tendría que hacerlo. Y somos nosotros desde la oposición quienes estamos haciendo ese trabajo. Una guía de ayuda a la vivienda, al pago de alquiler, a la moratoria en hipotecas, también que haya mostrado a todas las asociaciones de vecinos. Y una cuestión que yo no sé cómo el ayuntamiento no ha sido capaz, cuando digo el ayuntamiento me refiero lógicamente al equipo de Gobierno del ayuntamiento, no ha sido capaz de poner en marcha. Y lo hemos tenido que hacer nosotros. Que es una guía para que las asociaciones de vecinos y vecinas de Linares puedan abrirse con seguridad. Nosotros hicimos ese documento y se lo trasladamos tanto a la federación como a todas las asociaciones de vecinos. No solo nosotros le marcamos la agenda al equipo de Gobierno, sino que también hemos visto su incapacidad política completa. Le hacemos su trabajo, como he dicho hace un momento. Y para mostraros finalmente la incapacidad política de este equipo de Gobierno, permitidme que me refiera –me he referido antes a los plenos y me refiero ahora a las comisiones. Aquí tenemos un estadillo completo de las comisiones que deberían haberse celebrado en el ayuntamiento de Linares. Llevamos un año de trabajo. Un año y, como sabéis, cada una de las comisiones debe reunirse al menos una vez al mes. Algunas comisiones se han reunido solo de manera extraordinaria, por lo tanto, no ha habido la posibilidad de hacer ruegos o preguntas. Y algunas otras comisiones no se han reunido ni una sola vez. Yo voy a decir los nombres para que les dé vergüenza a los concejales y concejalas escucharse en los medios de comunicación con su nombre y que la gente conozca y reconozca cuál es el trabajo que hacen. Y fijaos que os diga. La Comisión de Economía y Hacienda, cuya concejala es Noelia Justicia, no se ha reunido ni una sola vez de manera ordinaria en estos doce meses. El cien por cien de las ocasiones en las que debería haberse reunido no se ha reunido. La Comisión de Juventud se ha reunido solo cuatro veces en este primer año y debería haberse reunido, lógicamente, doce veces. El sesenta y siete por ciento de las ocasiones en las que tenía que haberse reunido no se ha reunido. La Comisión de Comercio y Turismo se ha reunido solo seis veces, el cincuenta por ciento de las veces. La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se ha reunido tres veces y, curiosamente, las tres veces en los tres últimos meses. Se ha reunido solo el setenta y cinco por ciento, de las veces que debería haberse reunido. La Comisión de Salud y Consumo, con Pedro Cintero, se ha reunido cuatro veces en estos doce meses, en este año. Por lo tanto, se ha reunido solo el treinta y tres por ciento de las veces que debería hacerlo. La Comisión de Servicios Públicos e Infraestructuras, que entendéis que es una comisión importante en la ciudad de Linares, se ha reunido una sola vez en todo este año. Se ha reunido el ocho por ciento de las veces que debería haberlo hecho, José Luis Rordán. La Comisión de Contratación Administrativa y Patrimonio se ha reunido una sola vez de las doce veces que tenía que haberlo hecho. La Comisión de Industria, que entenderéis que en la ciudad de Linares la Comisión de Industria es una comisión importante, pues se ha reunido solo dos veces de las doce veces que debería haberse reunido en este año. La Comisión de Promoción, Patrimonio Histórico y Cultura se ha reunido cinco veces de las doce veces que tenía que haberlo hecho. Curiosamente, en los tres últimos meses, a partir de que nosotros denunciamos esta situación públicamente. La Comisión de Educación y Espacios Escénicos se ha reunido ocho veces de las doce veces que tenía que haberse reunido. Esta es la comisión que más veces se ha reunido. La Comisión de Bienestar Social se ha reunido seis veces y también en los tres últimos meses ha sido cuando se ha reunido con asiduidad, después de que lo denunciamos. La Comisión de Función Pública, de las doce veces que tenía que haberse reunido, se ha reunido solo una vez. El primer teniente de alcalde ha reunido a su comisión solo una vez en el último año. La Comisión de Deporte se ha reunido solo dos veces en el último año, en los doce últimos meses, solo dos veces. La comisión, que creo que es importante, al menos así lo entendemos nosotros desde el Grupo Municipal Socialista, de Desarrollo Económico, Empresa, Emprendimiento y Universidad, de Noela y Justicia, se ha reunido en el último año cero veces. De las dos comisiones que preside esta concejala, se ha reunido cero veces de manera ordinaria en el último año. De las veinticuatro ocasiones que ha tenido para convocarnos, para hablar del futuro de la ciudad, del desarrollo económico, del desarrollo empresarial, del desarrollo de la economía, del desarrollo de la universidad, del emprendimiento, no lo ha hecho ni una sola vez. Y la Comisión de Interior se ha reunido, con Javier Pría a la cabeza, una sola vez de las doce veces que tenía que haberlo hecho en el último año. Y acabo. Acabo con el porcentaje real de veces que se han reunido por partido las comisiones, para que entendamos de qué se habla cuando se habla de servicios públicos, de cómo se entiende el servicio público y la transparencia en la Administración pública. El Partido Popular, de las comisiones que preside, no se ha reunido en el 74 % de las ocasiones que tenía que haberlo hecho. Es decir, tres de cada cuatro comisiones que tenía que haber convocado. El Partido Popular no la ha convocado. Y tenéis que saber que en las comisiones donde se desarrolla el trabajo interno del ayuntamiento, tanto a nivel técnico como a nivel político. Ciudadanos, quien no ostenta la alcaldía, no ha reunido el 75 % de las comisiones que tenía que haber hecho. Tampoco, de la misma manera que el Partido Popular, de las comisiones, ha reunido tres de cada cuatro comisiones que tenía que haber convocado. Y CILU, el Partido del Progreso, que se llamaban ellos, el nuevo voz de Linares, la juventud de la derecha de Linares, también con el 75 % de las comisiones que no se ha reunido. Aquí tenéis la estadística, para que podáis verla con absoluta transparencia. Si alguien puede desmentirlo, que lo haga. El 75 % de las ocasiones tampoco ha reunido. Tres de cada cuatro comisiones no se ha reunido por parte de la convocatoria del Partido CILU. Con estos porcentajes, con el número de desempleados que hay en la ciudad de Linares, con el abandono político de los servicios sociales de Linares, con el abandono político de las políticas de igualdad, con el abandono de los servicios educativos, con el abandono de los servicios deportivos, con el abandono de la ciudadanía y con la capacidad política de gestionar a tres partidos diferentes de gobernando en esta ciudad, es imposible que nosotros, Paco, en este primer año hagamos una valoración positiva de este equipo de Gobierno. Antes, un equipo de Gobierno que esta ciudad de ninguna manera ni se merecía ni se merecía. Gracias por ver el video. Gracias. 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 He tenido la oportunidad de decirlo en la última semana, a lo largo de las distintas actividades que hemos mantenido. Estamos en un año intenso y sin duda complicado, porque a las dificultades del día a día, a los problemas a los que hay que abordar desde las distintas Administraciones, se ha sumado una pandemia sin duda inesperada, para la que no estábamos preparados y no contábamos con los recursos suficientes y que, lógicamente, ha modificado las prioridades de todos en los últimos tres meses. Pero estamos haciendo un balance de este año y hay que decir que hace ya más de un año que se constituyó el Ayuntamiento de Linares con su nuevo equipo de gobierno basado, como ustedes saben y Dani lo ha dicho en más de una ocasión, en un tripartito de intereses particulares, en un batiburrillo de siglas que ha confirmado nuestras peores previsiones, porque Linares, y ustedes lo saben mejor que yo porque lo viven directamente, ha entrado en grave proceso de retroceso. Hoy esta ciudad, en la ciudad de Linares, tiene un ayuntamiento sin pulso, no lo tenía en el mes de febrero tampoco, es decir, no ha sido motivado por la pandemia, no ha sido motivado por el coronavirus, ¿no? Insisto, un ayuntamiento sin pulso y que tampoco lo tenía en febrero y que sigue sin tenerlo hoy con la crisis derivada tras la pandemia, ¿no? Y ha sido un ayuntamiento sin fuerza, en la gestión, sin liderazgo y, como bien ha dicho el secretario general de Linares, un ayuntamiento sin ideas. Ha sido un ayuntamiento sin capacidad de reacción frente a las dificultades que se nos están viniendo encima. Y, desde luego, ha sido un ayuntamiento dócil, dócil con los recortes, dócil y consentidor con el abandono y la dejación de funciones que esta ciudad sufre desde hace ya un año y medio por parte del Gobierno de Andalucía. Miren, antes de la pandemia, en febrero, en Linares había 6.835 parados, 250 más que el año anterior, antes de que se produjera la pandemia. O sea, que la cosa iba realmente mal antes de que se abordara el estado de alarma. Hoy, desgraciadamente, hay casi 7.800 parados. Obviamente, este incremento tan importante de la cifra se debe a la incidencia de la pandemia. Pero hay, y no hay que olvidarlo, 7.800 parados en esta ciudad. ¿Qué es lo que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos para ayudar a estas familias? Nada. Al revés. Peor. Han quitado dos millones de euros, dos millones de euros, a los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Si lo comparamos con el plan de empleo último del año 2018, que aprobó el Gobierno socialista de Susana Díaz, estamos hablando de dos millones casi de euros menos de lo que suponía aquel plan para esta ciudad. Y lo hacen justo cuando hace falta más dinero que nunca. Es cuando el Gobierno de Andalucía aborda un recorte importante para la provincia de Jaén. 113 millones menos de euros en el programa de Andalucía. Siete millones y medio de euros menos para la provincia de Jaén. Y hablamos de dos millones y medio, perdón, dos millones menos para la ciudad de Linares. Dos millones de euros que han quitado el Gobierno de las derechas a Linares y a sus desempleados y a sus desempleadas. La autoría de esta agresión, una agresión sin precedentes a Linares, sin duda es fruto de esa Junta de Derechas. No hay que olvidar que en el plan del año 2018, con creces, la ciudad de Linares tenía casi el doble más de dinero que la siguiente ciudad de la provincia de Jaén. Hoy esta ciudad ha tenido ese importante recorte en el nuevo plan, mientras que otras ciudades grandes, por ejemplo, la capital, se ha visto incrementada esa partida por parte del Gobierno de Andalucía. Ese Gobierno y esa Junta del Partido Popular y de Ciudadanos y también con el silencio cómplice del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Linares, del Partido Popular, de Ciudadanos y del Silo. Quienes cabalgaron durante mucho tiempo a lomos del paro para llegar a la alcaldía, hoy callan cuando a Linares y al hombre y mujer de esta ciudad le dan un tajo de casi dos millones de euros en materia de empleo. Y no solamente callan ante este escándalo, que ya es grave de por sí, callan con todo, callan con el plan Reindu que prometieron para Linares y que hoy no existe ni se ha visto atisbo de aquel plan que vendieron en esta ciudad a bombo y a platillo. Callan con el puerto seco, decían que este centro lo iban a impulsar, llegaron a decir, en menos de dos tardes, en menos de dos tardes. Pues bien, hoy resulta que en ninguno de los informes de la Junta de Andalucía, en ninguno de los informes oficiales de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía aparece el puerto seco de Linares. Ahora, a continuación, les daremos una copia de la documentación con el membrete de la Junta de Andalucía, donde podrán comprobar que el puerto seco de Linares, que la Junta adquirió un millón de metros cuadrados, que se elaboró el proyecto funcional, es verdad, y tenemos que decirlo, que no empezaron la obra, pero es que ni empezaron ni han empezado en un año y medio ni forma parte de la planificación de urgencias del Gobierno de Andalucía. En estos informes, la prioridad del Gobierno de Andalucía son los centros logísticos de Majarabique, en Sevilla, el centro logístico de Antequera y el centro logístico de Níjar, en Almería, de Linares. Ni del puerto seco de Linares no hay ni rastro. Ha sido fulminada de la planificación de la Junta de Andalucía. Y el ayuntamiento de esta ciudad calla. Callan y nos hablan del cispí. ¿Recuerdan todos la que nos dieron con el cispí? Año y medio, año y medio y sigue cerrado. Pero es que sigue cerrado y no ha habido ni un solo movimiento en torno a esta edificación que construyó el Gobierno de Andalucía anterior. Callan el Gobierno local de Linares con Cástulo. Miren, había 150.000 euros presupuestados por la diputación para el año 2019. Y 150.000 euros que el Gobierno de Andalucía, de las derechas, de las derechas, han desperdiciado porque no fueron capaces ni siquiera de firmar un convenio para que la diputación provincial pudiéramos invertir 150.000 euros en Cástulo, que es uno de los referentes desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista cultural en la provincia de Jaén. No han sido capaces de definir un proyecto donde poder destinarlo. Esto es lo que Cástulo les importa a Partido Popular y a Ciudadanos. Apenas nada. Su gran contribución solamente ha sido hacerse una fotografía con la consejera ante el hallazgo que ha sido posible gracias a las inversiones que estábamos ejecutando desde la diputación provincial, gracias a esas actuaciones. Por cierto, que desde Linares, ¿por qué mejor sitio que desde aquí?, para hacer un llamamiento a la Junta de Andalucía, al Gobierno de Andalucía, que, por favor, que nos dejen invertir 150.000 euros en el año 2020 en Linares, que estamos dispuestos a firmar ese convenio de 150.000 euros, que lo va a pagar el 100% la diputación provincial para seguir excavando, para seguir trabajando, para seguir poniendo en valor el yacimiento de Cástulos. Estamos dispuestos, insisto, a hacerlo en este año 2020, pero para ello tienen que firmar un convenio, para ello tienen que poner en marcha un proyecto que, insisto, 150.000 euros que estamos dispuestos a financiar, como no nos dejaron el año 2019, la diputación provincial. Y, mientras, callando el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Linares, como también callan, y lo decía Dani, con el mercado de Santiago, ¿no?, que sigue acumulando retrasos. ¿Cumple ahora el pago de la factura de la estructura que está manteniéndolo? Sí, habrá que ver qué pasa. ¿Retiramos la estructura? Pero aquí ni siquiera se han dirigido al Ayuntamiento diciendo, oye, a la diputación, ¿qué queremos? ¿Que esto no hemos podido? Nada, no hay absolutamente nada. Callando con el tema del mercado, como callan también con educación, cuando en esta ciudad está sufriendo importantes recortes. Cuatro unidades escolares recortadas, este curso. Cuatro comedores sin servicio durante tres meses. Escuelas infantiles con un recorte de 100 euros por plazas y días. Centros educativos sin refuerzo en el verano que va a tener la ciudad de Linares, ¿no? Y estamos describiendo lo que ha sucedido a lo largo de este periodo de tiempo, ¿no? Y frente al abandono del Ayuntamiento y de la ciudad junto a Andaludía a la ciudad de Linares, hemos tenido la oportunidad de contar con el apoyo del Gobierno de España en un momento de especial dificultad y, por supuesto, con apoyo y trabajo de la Diputación Provincial. Que, sin duda, hemos sido los verdaderos aliados de los linarenses y de las linarenses. Linares, como el resto de este país, ha podido contar con el mayor escudo social de la historia de la democracia de la democracia de España. Y un escudo elaborado e impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Miles de personas de esta ciudad que han recibido ayudas, el aliento, el apoyo del Gobierno de España. Personas que lo han recibido a través de la flexibilización de los ERTE, de las prestaciones y ayudas para autónomos, de las prestaciones extraordinarias por desempleo para temporales y empleadas de hogar, por ejemplo, o con el ingreso mínimo y vital que se ha puesto en marcha hace muy pocas fechas y que va a permitir que en este país nadie, en un momento de especial dificultad, se quede en la calle. En la calle, en la calle, o también con la moratoria para las hipotecas o con las ayudas al alquiler. Son algunos de los ejemplos de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Y esto no venía de oficio, esto no ha sido de manera automática, esto no venía ninguna ley que nos obligara y que tuviéramos que poner en marcha todo esto. Todas estas han sido medidas puestas en marcha por un Gobierno que ha tenido especial sensibilidad hacia la protección de aquellos que peor lo estaban pasando, gracias a las medidas puestas en marcha por un Gobierno socialista en España, porque ha habido voluntad política de hacerlo con un Gobierno de izquierda. Si el Gobierno de este país, en el momento en el que estamos o en el que hemos vivido, hubiese sido del Partido Popular, posiblemente estas medidas no se hubieran aprobado. Y hemos visto, como en otras ocasiones, siempre se han pensado con medidas para los poderosos y siempre han pagado los momentos de dificultad los mismos en este país. Porque las recetas de la derecha contra la crisis siempre han sido totalmente distintas a las que se ha puesto en marcha por parte del Gobierno de España en este momento. Y todo eso lo saben los hombres y mujeres de Linares, que saben que cuando ha habido grandes problemas y grandes dificultades, con equivocaciones posiblemente, pero siempre ha habido un Gobierno que ha sido capaz de responder, como fue en su día el Gobierno socialista de Andalucía, en las grandes dificultades que tuvo esta ciudad. Y el otro ejemplo al que me refería es en Diputación, que tampoco hemos parado de trabajar con medidas extraordinarias y con muy poquitos recursos. Hace muy pocos días poníamos en marcha un plan de 15 millones de euros para todos los municipios de la provincia. También para los municipios de más de 20.000 habitantes, aunque no tenemos competencias directas y Linares va a recibir algo más de 300.000 euros. O las más de 23.000 mascarillas que hemos repartido en esta ciudad con motivo de la pandemia. O la colaboración con empresas de 3D y la Cámara de Comercio de Linares para fabricar mascarillas, para repartirlas no solamente en Linares, sino en otros municipios, en otras ciudades de la provincia de Gé. Pero también, cuando más dificultades hay es cuando hay que hacer un mayor esfuerzo y un mayor trabajo. Por eso, desde la Diputación Provincial hemos intensificado la gestión y el trabajo diario para poder ejecutar lo presupuestado, para tener el mayor rendimiento posible a los recursos con los que estábamos administrando. Y lo decía Dani, hace muy pocas semanas hacíamos entrega a dos empresas de Linares, de dos ayudas por importe de 1,4 millones de euros. Ayudas a Directa en Metad, 3D y a Etropo, que va a suponer la generación de 62 empleos en Linares. Durante dos años vamos a financiar una parte, más del 25% del sueldo y los seguros sociales de esos trabajadores y trabajadoras. Durante dos años será la Diputación Provincial quien financie una parte importante de su sueldo. De igual manera que, algunos meses más atrás, lo hicimos con la empresa CAF Santana o Linares Biodiesel, a los que también la Diputación Provincial va financiado. Estamos financiando durante dos años una parte importante del sueldo y de los seguros sociales de estas empresas. Como también se ha impulsado la ampliación de la planta de residuos del Guadiel, una de las dos plantas que tiene la Diputación Provincial, una en Jaén, en la carretera de Fuerte del Rey y otra aquí en Linares. Por eso también estamos trabajando, como decía, y estamos dispuestos a seguir haciéndolo para poner en valor lo que es una nueva edificación o la edificación de Cásturo. Y quiero poner en valor el esfuerzo que la Diputación Provincial ha hecho en los últimos años. Tengo que decir que en los últimos diez años, en la última década, la Diputación Provincial ha invertido dos millones doscientos mil euros en el yacimiento de Cásturo, un yacimiento que, como decía antes, es fundamental para Linares y es fundamental para la provincia de Jaén. En definitiva, podemos comprobar cómo el Gobierno de España y cómo la Diputación Provincial hemos estado dando un claro ejemplo de Administraciones útiles, efectivas y sensibles en momentos en los que la gente tiene dificultad. Y no quiero acabar sin valorar el trabajo sensato, razonable, de una oposición seria, constructiva, que vienen realizando los compañeros y compañeras del PSOE de Linares, con la mano tendida para trabajar y colaborar en un momento de dificultad. Con propuestas que no hace el equipo de Gobierno y que se están haciendo desde el equipo que encabeza Dani Campos. Ganamos las elecciones municipales, no gobernamos gracias a un pacto de un tripartito que impidió un Gobierno socialista, pero, aun así, los socialistas de Linares y los socialistas de Jaén queremos lo mejor para los hombres y mujeres de esta tierra. Hoy el PSOE de Linares cumple, hace muy poco tiempo ha cumplido, doce meses en la oposición. Una oposición sin excedencias, una oposición a, por tanto, sentido común, ejerciendo, como tenemos que hacerlo, una tarea de control al Gobierno, que es una de las tareas que hacen los partidos que estamos en la oposición. Pero, por supuesto, intentando aportar nuestra experiencia y nuestro compromiso para una ciudad que, desgraciadamente, tiene al frente un equipo de Gobierno sin pulso y totalmente desorientado. Y ahora sí termino con una pregunta, con una pregunta y con una respuesta. La pregunta es en qué ha beneficiado a Linares durante un año y medio que en el Gobierno de Andalucía sea el mismo Gobierno que hay en la ciudad de Linares. Un Gobierno de derechas, PP y Ciudadanos en el Gobierno de Andalucía. Un Gobierno de derechas en el Gobierno de Linares, PP y Ciudadanos, de qué se ha beneficiado esta ciudad. Y la respuesta, ustedes la saben mejor que yo, pero la voy a decir, en nada.